Bueno, ahorita ya, por ejemplo, ya dimos inicio al estelar, ya con esto cerramos este año lo que fue la final con ellos y con la categoría mayor, y se cierran las finales en este año. Profe, si nos puede platicar un poco también de lo que se va a ver en la junta que va a tener con los equipos. Bueno, los puntos que vamos a tener, el primero va a ser lo de la continuación del torneo en los días festivos. Y la otra, pues ya lo que es este rutinario, cambio de credenciales, cambio de todo, todo, la papelera que vamos a hacer. Y sobre todo los equipos que llegaron al estelar del alto nivel con muy buen nivel. Profe, también por ahí, si nos puede un resumen de la Liga Central de este año 2013. Pues yo creo que para nosotros muy bien, muy halagador estuvo todo lo que fue todo el año. Inclusive en todas las finales, ustedes vieron que ninguna bronca ni nada, todo salió perfectamente bien. Esta última del estelar, con el reconocimiento que se le hizo a don Antonio García y a Eduardo Peralta, pues creo que cerramos muy bien el año. ¿Qué más viene para la Liga en el 2014? Superar, superar ahora este del 2013, superar el 2014 y juntarnos con gente también todavía de aquellos tiempos para poder darles homenaje a ellos que piensan que se lo merecen. ¿Qué nombres vienen por ahí para los homenajes? Pues tenemos uno que, por ejemplo, viene siendo este Pedro Araya, viene siendo uno de los directivos todavía de aquel San Luis todavía. Pero ya confirmamos ya para la semana que entra, confirmamos todo eso. El viernes se viene por ahí el sorteo de la selección. ¿Qué le gustaría? Pues ya hicieron un pre-sorteo acá, bueno, por allá. Y este, les tocó un, ellos según ellos les tocó un grupo, esperemos que les toque más fácil de lo que les tocó. Un difícil, ¿no? Si van a hacer un buen papel, que lo hagan con alto nivel. Bueno, parece ser que la selección, el grupo que va a conformar este Piojo, pues va a ser de lo mejor, va a ir por los europeos. Y ojalá y pues sí, qué bien que les toque un grupo fuerte de una vez para ver qué están hechos.